Todas las semanas con alguna novedad o con algún curso para promocionar. El Centro de Estudios de Cosmetología y Estética que dirige Jenny Acevedo. Un buen maquillaje, primero tenemos que preparar la piel. ¿Qué significa? Tener nuestra emulsión de limpieza, nuestra loción y nuestra cremita hidratante para el día. Sobre todo hoy día con este clima que estamos teniendo, un poco seco, un poco húmedo, generalmente la piel tiende a secarse un poco más. Las distintas pieles sentimos que nos tira un poquito, entonces limpiarse e hidratarse la piel. Arranquemos con un maquillaje básico. ¿Qué se necesita? ¿Cómo se hace? Bueno, un maquillaje básico. Una vez que tenemos la piel preparada, vamos a buscar un corrector. Un corrector que vaya al color de nuestras ojeras. Para eso, bueno, tenemos que asistir a un curso de automaquillaje, si es que no sabemos. Pero bueno, siempre hay alguien que nos puede asesorarnos, ¿cierto? Bueno, elegir un corrector, tapar las ojeras y luego viene la base. Que la base es muy importante porque va a corregir el resto de la cara. También el mismo color de la piel, cosa que nos quede parejito. Y si queremos fijar un poquito eso que pusimos, tener un polvo, un polvo acorde. Puede ser el color de nuestra piel o un poquito más claro para por si se ha oscurecido nuestra piel. ¿Destacamos los ojos, destacamos la boca a la vez o por partes? Y depende. Si vamos a ir a una fiesta, seguramente que el ojo vamos a destacar de alguna u otra manera, con algún color más oscuro. Y entonces, de acuerdo a eso, vamos al labio. Si tenemos los ojos bien resaltados, bueno, el labio irá más tranquilo. Pero si por ahí tenemos un ahumado en el ojo, podemos ir bien con un labial rojo si queremos. Estos son tips básicos, pero si uno quiere profundizar, aquí en CC están próximos a iniciarse dos cursos. Dos cursos, automaquillaje el día miércoles 11 de mayo desde las 14.30 a 16.30 y el día lunes 16, en el mismo horario de 14.30 a 16.30, maquillaje profesional. Tiempos de duración de cada uno de los cursos. Y automaquillaje son cuatro clases, una por semana y lo que sea maquillaje profesional tenemos seis meses. ¡Gracias!